Yo sé que tú estás buscando Cosa que a ti te enamoras Yo sé que tú estás buscando Cosa que a ti te enamoras Y ahora, y ahora China Mientras lo bailamos Te traigo piña mango, mandarina Las flores de mi jardín Vívelo ahora Mientras lo bailo Te lo traigo Sonido de la parola Para la niña que un día me quiere Y el otro día me adora Para la niña que un día me quiere Y el otro día me adora Oye, qué bueno se puso esto, compay Con Juan Carlos Marín Cuando me vayan, no llores Si tú te enamoras de mí De lo que te estás buscando De la flor de mi jardín Ay, mujer No llores Si tú, 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 tú Si te enamoras De lo que te está gustando De la flor de mi jardín Vívelo ahora Hay que nos vamos pa' Baracoa Vívelo ahora Esto es pa' la niña y pa' la señora Así Vívelo ahora De la flor de mi jardín Y el chándulo está seco Hay que mojarlo Vívelo ahora De Baracoa Mi chocolate con goa Vívelo ahora Pero dime, dime, dime Dónde te da Picasso Vívelo ahora Te da Picasso Con el simarro Vívelo ahora Vívelo ahora Vívelo ahora Vívelo ahora Vívelo ahora Vívelo ahora